¿Eso es el de Estela? Sí, la verdad es que hay que disparar rapidísimo Sí, es el de Estela Me va a joder, no me venía a disparar Sí, ya está en medio de un ¡Ay no! ¡Ah, hay uno en otro container! ¡Hasta el fondo! ¡Muerto! ¡Uuuh! Ya, una rechita menos ¡Ay, puto! ¡Ah! ¡Mola yo! ¡Uy! ¡Mira esa maldita seco! ¡Uy! ¡Les mate a Tredo! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡Asegurando Alpha! ¡Asegurando Alpha! ¡Ay no lo vi! ¡Espera! ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Uy! 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 ¡No me narra así mucho pero porque me pegó! ¡Ah! ¡No! ¡Chúpalo! 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 ¡Muere este cabal! ¡Oh! ¡Uy! ¡Muere este cabal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Para la que cubre! ¡Espera! ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Para la que cubre! ¡Hierro! Pero aquí no hay protección de Rackers! ¡Hierro! 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 Lo he protegido, lo he protegido, lo he protegido. ¿Qué pasa de la verga? Uy, se la puse. Una. Me falté una bajada, pero la ranchito. Qué buen gesto, dime que esa fue la última, por favor. No, no, no. Iba también. Güeputa galo. Esa es de acá. Esa es la forma de insultárselo. Güeputa galo. Ah, ¿estás caliente? Sí. También estás jugándolo por equipos. Jejeje. Ah, le fallé el... El Scoop. Ah, ah. Es que te carga más rápido. Uy, el Rainbow. Un segundo juego. Se viene con dedicatoria. Uy, sobreviví. ¿Es en serio? Un segundo juego. Ah, me hizo falta uno. No, no, no. No. Uy, uh, uh. Se lo llevo. Ah, carajo Se está protegiendo con el pistol y el trozo Confirmando el próximo punto caliente Tengo a ver el objetivo arriba Ah, salieron los tres ahí en el punto Punto caliente en peligro, hay que asegurar el área actualizada en alto Pierda, 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 pierda Ah, me gano el trofe Tengo el pistol, tengo el pistol, tengo el pistol Ah, me la pegaste Uy, viene por acá Muérete, puta No 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 Ya no tenía munición Ya Puedes hacer lo que quisiera conmigo Agarra mi alma y es piso lo que quieras Uy Me salvó, no sé qué pasa Ah, se me fue la pelota Es el castor Ah, el 5-4-5 o el 7-6-2 Uy, el 5-4-5 Ah, ese es bueno Le falta un pelín de daño, pero Sí, el 74 Ah, ese es el fusil, si no estoy mal Ah, no mentes, no Es el 74U Bueno, es fusil de asalto Es un fusil, pero me tienen categorías de fusil de asalto ¿Es en serio? Ah, carajo, eso Ahora sí, eso están campeones mal nacidos Acaba muy bien Eso es el duelerito Ya estás cumpliendo Ah, están campeando ¿Dónde es la bandera, bebé? ¿Dónde es el corredor ahí atrás? ¿Dónde es? Ah Uy Les maté a los otros Tengo miedo Uy, ya primera sangre Oficinas Oficinas Ese man está en un cumpleaños ¿Se entera? ¿Dónde contener eso? Por el... Me voy a dejar Eso Eso No puede ser Que gapacal Que gapacal ¿Qué es lo que han matado? Defensa Crash Eventually Salápus ¿Qué es este con mierda? Astunto UAV retirándose de la zona Es Tenemosнуться CHAT Así me gusta, hijo de puta, a ver si es marido. ¡Aaah! ¡Qué estúpido! ¡Cargando! Están acá en el desgueja. Ya estás, puto. ¡Uy! ¡Jejejeje! ¡Vamos! ¡Estoy cambiando, cargador! ¡Qué bien! ¡Estamos haciendo huir! ¡Vamos! ¡Estoy cargando! ¡A ver! Uy, le maté a la luna, veo Mamaguda Ah, sí Le agarré el carga Y me electrocuté Que fende Uff, la bobina Le estoy poniéndolo por equipo Espera mía, hay uno campeando en la casita del desguesadero Chupalo Chupalo Uy, vienen por acá a la izquierda Ah, última batada hijo de puta, última batada Sale Ven alfa Visten por acá Ves Se toca a uno acá Uy, muerto No scope Sí Uy, mamacita hasta que se levanta este personaje Uy, mamacita hasta que se levanta este personaje Así es Sí Revivete, pues chup Nature Revivete Ah, por una etc que está, abajo Ya le hacemos la vuelta Uy, no se quien dejó esa munición ahi, gracias Uy, que blanco los tíos Uy, que blanco detrás de ti ¡Bajo fuego! ¿A quién viene? ¡Dios mío! ¡No, no, no, no!